En la zona Triqui, en el 2006, después de una movilización social muy fuerte, por querer buscar que saliera el gobierno que había reprimido a los maestros en el 2006, se constituye al inicio del 2007 el Movimiento Unificación y Lucha Triqui Independiente, el Multi, junto con comunidades de base, conforman lo que es el municipio autónomo de San Juan Copala y empujan un proceso de reestructuración, de recomposición social para poder autogobernarse ellos mismos, ya que el gobierno no es garante en México de que pueda darle la posibilidad de desarrollo a las comunidades indígenas. Para 2008 constituimos un trabajo con el municipio autónomo y montamos radios comunitarias, entre ellas La Voz que Rompe el Silencio, y pocos meses antes de un encuentro estatal, asesinan a Teresa y Felicita Martínez, que habían sido capacitadas por la organización de Cactus. Los maestros son asesinados, y entonces se busca a partir de ahí que haya justicia, que hasta la fecha no la ha habido. El 2009, a finales de noviembre, la llegada de gente de San Salvador a Tenco, que también tiene presos en México, el Estado genera un clima de violencia en Oaxaca y sobre todo en la zona Triqui, y lo que hacen es bloquear la carretera, o sea, poner retenes, donde a la fecha no pueden pasar si no pasan por esta comunidad que está sitiada militarmente, donde encuentran a estos grupos que están vigilando la día y noche, y que atacan diariamente a la comunidad. A través de armas de alto poder están disparando contra la comunidad. Entonces, se violan mujeres, se secuestran a las mujeres, no hay paso ni acceso a la comunidad, no hay alimentos, se les cortan los servicios básicos, todo este tema, y entonces la caravana se conduce hacia allá para poder visibilizar nuevamente este asunto. Y cuando salimos, la caravana iba respaldada por una presencia importante de observadores internacionales y también de gente de organizaciones y medios de comunicación. La caravana fue recibida a balazos, fue recibida violentamente disparándole a la gente que iba, sin importarles, la gente no iba armada, iba pacíficamente, llevaba alimentos, llevaba aguas, víveres, y además iba en cuestiones de levantar información en la comunidad para generar presión al Estado. En ella murió mi esposa, Betty Cariño, y murió Yuri Yakola, quien se quedó de manera solidaria con mi esposa, y quien desgraciadamente también perdió la vida por su solidaridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, decimos que el pueblo de Finlandia y la Unión Europea tienen que entender que las cosas están graves en nuestro país y que tienen que abrazar el dolor de los pueblos latinoamericanos y sobre todo el pueblo de Oaxaca, que ha vivido vejaciones, que ha vivido violencia extrema, que ha vivido asesinatos, desapariciones contra la gente que está harta y cansada de gobiernos y políticos como Ulises Ruiz Ortiz. La Unión Europea tiene una obligación moral con nuestro pueblo, es decir, no pueden seguir viendo solamente temas económicos con gobiernos corruptos, con gobiernos represores, con gobiernos que tienen una política de dictadura y golpean y asesinan al pueblo y haciendo negocios como si no pasara nada. Muchas de estas modificaciones a las leyes corresponden precisamente al desplazamiento de gente para poner algunas instituciones, algunas empresas de generación de energía, de servicios que son de aquí de la Unión Europea, sobre todo muchas de ellas españolas como Inverdrola, Unión Fenosa, entre otras muchas más. Nosotros estamos aquí porque queremos que esta presión pueda obligar a que verdaderamente se haga justicia, porque se detenga a los responsables de manera inmediata, ya que el gobierno tiene todos los elementos que necesita la Procuraduría de Justicia, en este caso la PGR en México. Tiene todos los elementos para detener a estas gentes. Estamos también aquí porque el día 7 y el día 8 sale una nueva caravana a San Juan Copala, el municipio autónomo de San Juan Copala, donde van a ir diputados, donde va a ir prensa nacional e internacional, donde van a ir muchas más personas. Y el Estado hasta hoy se ha mantenido con un discurso que no ayuda a la construcción de una verdadera pacificación de la zona, porque este grupo está operado por el propio gobierno del Estado. Los vínculos con la gente de gobierno son vínculos muy fuertes. Este grupo tiene acechada esta comunidad y si el gobierno sigue manteniendo su posición de no obligar o de no paramilitarizar esa zona, de no desarmar este grupo y de no desmovilizarlo, las muertes, los asesinatos seguirán siendo el pan de todos los días en estas comunidades indígenas. Tenemos derechos como pueblos indígenas que el gobierno mexicano ha firmado a nivel internacional, que ha ratificado convenios internacionales, pero solamente son letra muerta para nuestro país, porque en la realidad no se cumplen estos convenios internacionales, en la realidad no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, no se respetan a la sociedad, no se respetan los derechos humanos. El principio fundamental de los derechos humanos es el respeto a la vida. Y este derecho en mi país, este derecho es violentado cotidianamente por aquellos que defendemos ese derecho fundamental, el respeto a la vida.